Esto es un pulidor, esto es una lámpara para matar las bacterias, el agua está almacenada en tanques, pasa por aquí, esto tiene gravas, gravillas, carbón activado, después pasa por aquí, esto filtra de 0 a 5 micras, el gruesor de un pelo se mide por micras, esto es la mitad del gruesor de un pelo, o sea todo lo que sea más grueso de un pelo, cualquier, queda atrapado aquí, después pasa por esta lámpara, esto me seguí porque es una lámpara ultravioleta, esto le mata las bacterias y el agua queda aquí purificada, totalmente purificada, esto no tiene nada que envidiarle ni a Minalba, ni a ninguna marca de esas, totalmente, y estos son lavadoras, esto le echa un gel antibacterial al botellón y esto se le quita el gel antibacterial con agua purificada y después se llena con el agua ya tratada y queda todo espectacular. Gracias por ver el video.